Antes de empezar el vídeo os quería hablar de una página que estoy segurísima de que vais a conocer Se trata de la página de Aliexpress Y os quería enseñar que esta página tiene bastantes secciones Tiene diferentes secciones de artículos, tiene complementos, tiene ropa Bueno, tiene una variedad de cosas increíbles, seguramente que lo conozcáis Os quería enseñar lo que me ha mandado la página sobre unos complementos que me super encantan Lo tengo en esta bolsita de aquí que os voy a enseñar lo que me han enviado Yo voy a dejar por aquí fotos de las cosas que he pedido, de todos los complementos que tienen Porque tienen muchísimas cosas Y yo lo que he hecho es que pedí esta pulserita que es esta típica que es así como de plata Que se pone en la muñeca Y luego aparte tenéis un montón de accesorios para ir combinando e ir poniendo lo que a vosotras os guste He escogido cuatro complementos para la pulsera que con el tiempo iré rellenando e iré poniendo más Es que yo soy super cursi y a mí los detallitos y los complementos chiquititos me super encantan Entonces os voy a pasar a enseñar los complementos que yo he escogido En la cajita de información os dejaré los links de los complementos y de la pulsera para que podáis pedirlos si os gusta Y bueno tenemos esta pulserita de aquí Como veis tiene aquí el cierre para meter todas las cosas que vosotros queráis Bueno mirad, lo primero que he pedido ha sido una dona, un donut de estos que es rosita Con colores ahí como con pepitas azules y amarillas que es tipo Simpson Me super encanta la verdad Luego tenemos este otro complemento de aquí que es un redondel de mariposas 3D Lo había en muchísimos colores pero a mí me gustó muchísimo el rosa Y como veis parece que las mariposas están en versión 3D He dado la vuelta para que podáis verlas ahí bien Luego tenemos este otro complemento que es un flamenco que me super encanta Tienen un montón de animalitos para ponerlo en las pulseras Y este es un flamenco que es rosita y como veis tiene el tema del ala llena de perlas brillantes que me alucina Luego aquí por último tenemos una taza de café que me gusta un montón Bueno podéis ver ahí como se hace la simulación del café y dentro un corazoncito Es una taza que me super alucina Me pareció super cursi la pulserita entonces os la quería enseñar porque me super encanta Es que es super bonita y es lo que os digo tenéis accesorios de tipo de complementos de estos Una barbaridad para ir poniendo lo que queráis Tenéis animalitos, tenéis comidas, tenéis un montón de cosas Que es un regalo super original ahora que se van acercando las navidades para hacerle a nuestra familia Es super bonito Por último tengo aquí este collar super bonito que es tipo una trapa sueños Es una trapa sueños pero como veis verlas en color plata es precioso Me encanta porque brilla un montón Me gusta muchísimo Luego es super chiquitito Es precioso Me encanta este complemento Lo tengo que decir Así que también os lo dejaré en la cajita de información No sé si lo podréis captar bien ahí Como podéis ver es super 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 bonito Pero mirad Así queda la pulsera que me super encanta Con los detallitos aquí colgando Y el collar también os lo enseñaré luego puesto Hola amores, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es día 30 de octubre, mañana es Halloween Y he quedado hoy con mi hermana para celebrarlo A ver, nosotros no celebramos Halloween, hacemos una fiesta y nada de eso Pero como tenemos tantos hijos pues nos gusta que se lo pasen bien, que vayan disfrazados Que vivan esa emoción Entonces hemos quedado hoy pues para ir a merendar al burger o algún sitio con mi hermana Y mis sobrinos y mora Y vamos a pintarles la cara, les vamos a disfrazar y todo eso Entonces pues he ido al chino Ahora que lo habéis podido ver que he estado en la zona de Halloween Y he comprado unas pinturas para las caras que quiero pintar a mis sobrinos Y a mora si me deja porque sabéis que mora no se suele dejar Y también les regalé un disfraz a cada uno Bueno, el de mis sobrinos grandes se lo he comprado a mi hermana Porque lo cogí por una página y no había tallas para él Entonces se lo cogí a mi sobrino Antonio, a mi indiara y a mora Y nada, son super guays y les quería hacer así alguna pinturrejada Eso con la cara y ya está Me pediste que si podía hacer un maquillaje para mí Para que os lo enseñara, que os gustaría verlo Entonces ya sabéis que no soy nada profesional maquillándome Pero bueno, digo, vale, me parece buena idea Ya que es un día especial y es una vez al año Pues enseñaros a un maquillaje que me voy a hacer yo Que yo no lo voy a utilizar para salir Aunque sí que lo utilizaría Pero es que me da un poco de vergüenza que la gente me vaya viendo así con ese maquillaje Y más que yo llevo la mascarilla, aparte que no se me va a ver Entonces ahora estoy yendo a casa He dejado a mora en la guardia hace ya una hora y media Y os voy a enseñar el maquillaje que me voy a hacer Que no sé Ahora miraré a ver cuál me hago Y así también pues tenéis un trocito de vídeo de Halloween para ver Tampoco lo quiero hacer tipo terrorífico Lo quiero hacer más bonito Tipo así de preciosidad que otra cosa Y aquí tengo la barra de pan Que me estoy achicharrando Que la acabo de comprar y acaba justo de salir del horno Y me estoy quemando un poquito lo que va siendo las manos Pero oye, está super calientito Estaba pensando que a lo mejor dejo el maquillaje para hacérmelo luego Y voy donde mi sobrina es maquillada que les va a hacer ilusión Así que creo que voy a ir maquillada Aquí, aunque parezca lerda ¡Gracias! 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 ¡EN la frente! ¡Oye! ¡Que guap%$! ¡Di hola! ¿Este gordita? soy tu brujero y que lo ha hecho la niña ahora la niña nos voy a grabar ¿vale? hola Jennifer y 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 así despacito y 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